¿Tiene sonido? Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, todes. El día de hoy vamos a presentar, bueno, agradezco a la doctora Mayela Rodríguez su presentación, al doctor Graue que esté aquí y, por supuesto, a quienes van a participar en el simposio. El día de hoy nos corresponde un simposio con perspectiva de género, que como ustedes saben, ahora se está utilizando en todos los medios académicos y científicos. De tal manera que quisimos hacer como una especie de recordatorio y de darle luz a quienes nos precedieron y darles su justo lugar en la historia de la medicina, que ya ha sido estudiada mucho por el grupo de Ana Cecilia Rodríguez Luna y la doctora Castañeda, entre otros. Así que yo me voy a permitir hacer una introducción y posteriormente pasará a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero, que se encuentra con nosotros, para hablar sobre una gran y extraordinaria mujer, quien fue la doctora Marielena Ansúrez López, secretaria general de esta academia, por varios años. Posteriormente, la doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante, que es la secretaria general y que es más joven, mucho más joven que nosotras, va a hablar de las nuevas generaciones de las mujeres. Finalmente, le pedí a la doctora Patricia Clark que hiciera algunas reflexiones al respecto de esto y al final habrá algunos comentarios o preguntas y respuestas, como ustedes lo vayan. Bueno, entonces es el título de esta ponencia y como les mencionaba yo, actualmente al género se le considera un determinante de la salud, tanto en la atención médica que dan las mujeres, cuanto en todos los cuidados de la salud que sabemos que son muchísimos, no sólo médicas, enfermeras, en la casa, habitualmente las mujeres proveen este servicio de cuidado de la salud, etcétera, pero también en los estudios científicos, en donde sabemos actualmente que existe sesgo de género para la elección de muestras y la prueba de algunos estudios clínicos, por ejemplo, que deben de hacerse con perspectiva. Bueno, entonces queremos visibilizar e incluir esta perspectiva de género en todas sus modalidades, impulsar el desarrollo de esta cultura en la estructura del sector salud, desde nuestras autoridades, ahora que van a cambiar, me parece a mí que es un buen momento en retomarlo, hasta todo el personal que labora en el sector salud, por supuesto incluyendo a nuestros médicos y médicas residentes. Y aquí les pongo una gráfica que hicimos en la División de Estudios de Postgrado, en donde ustedes pueden ver el total de los médicos, pero también pueden ver el número de mujeres y el número de hombres. Es decir, en el pregrado desde hace mucho sabemos que está rebasado por las mujeres, pero como pueden ver en las especializaciones médicas empieza a suceder lo mismo, no tanto en las quirúrgicas, pero en las médicas así es. Y bueno, paso a nuestras antecesoras, que realmente me honra mucho hablar de doña Rosario Barroso Moguel. Ahorita, hace rato me preguntaba el doctor Graue que si yo había conocido a la doctora Barroso y tuve una gran relación con ella, lo mismo que con la doctora Ansuris, Ansures, perdón, y para mí fueron mujeres que realmente me dieron más luz de la que pudiera tener en ese momento. Este libro nos menciona a quienes ya fallecieron, la doctora Julieta María Calderón de Laguna, la doctora Blanca Raquel Ordóñez de la Mora, la doctora Marielena Ansures, la doctora María de Lourdes Tamaño Sánchez y la doctora Esther Margarita Casanueva y López. Rosario Barroso fue la primera mujer en ingresar a esta academia en 1957 y ella ingresó al sitial de la anatomía patológica de la sección de biología médica, pasó a ser titular en 1973. Para llevar a cabo la inclusión de género en el marco de los premios que otorga esta academia, en el año 2019, cuando estábamos presidiendo la academia, instauramos el premio Rosario Barroso Muguel a la trayectoria de las mujeres, porque si ustedes se fijan en los premios hay puros varones. Ahora habrá que hacer la de la doctora Ansures, aquí, bueno, aquí pasó algo que no sé qué es. Le hago acá. Bueno, ella fue una brillante patóloga mexicana, nació en Oaxaca, por qué no, en una de las mejores, en de las ciudades más humanísticas de nuestro país, y cuando el doctor Ignacio Chávez fundó el Instituto Nacional de Cardiología, invitó al doctor Isaac Costero, quien había llegado de España, y él a su vez convocó a Rosario Barroso a colaborar creando el Departamento de Anatomía Patológica, en donde trabajaron durante 32 años, se dice fácil, y se llevaron a cabo muy importantes investigaciones. Más adelante, el doctor Costero y la doctora Barroso crearon la Escuela Mexicana de Patología. En 1945, fundó y organizó el Departamento de Anatomía Patológica, en el naciente Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Pero posteriormente, el doctor Manuel Velasco Suárez fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y pues, como quien haya conocido a don Manuel, pues fue bastante astuto, listo, inteligente, para llamar a la doctora Barroso, que se incorporó a esta institución en el Laboratorio de Neuromorfología Celular, en la Unidad de Investigaciones del Sistema Nervioso, junto con el doctor Isaac Costero. La doctora fue profesora de la facultad por 33 años, tuvo innumerables alumnos, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es decir, nos deja un legado importantísimo. Esta es la carta de agradecimiento, se ve media borrosa, que la doctora Rosario Barroso mandó al doctor Miguel Bustamante, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, por haber sido aceptada como académica ordinaria, esa es la fecha. Ocho años después, ingresó la doctora Julieta María Calderón. Ella tuvo un primer intento, como muchas de nosotros, y después, cuatro años más adelante, lo consiguió. El presidente de la academia, era el doctor Miguel Jiménez Sánchez, le comunicó la aceptación de su candidatura en la sección de cardiología del Departamento de Medicina. Posteriormente, ella coordinó el área de oncología del Departamento de Cirugía, y también llegó a ser miembro titular. La doctora María de la Soledad Córdoba Caballero ingresó en 1968, se convirtió en la tercera mujer en ingresar, en la sección de hematología del Departamento de Medicina, participó en la Fundación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y ocupó la presidencia de la misma. Se integró al Consejo Mexicano de Hematología, que también presidió, y ocupó la dirección general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. O sea, una gran aportación de la doctora. Posteriormente, ingresó la doctora Blanca Raquel Ordóñez, siendo la mujer más joven, con 32 años, eso me llamó mucho la atención, al momento de su incorporación, ocupando la vacante en la sesión de Medicina Preventiva e Higiene, con el trabajo de ingreso Frecuencia de la Rubiola en México, investigación epidemiológica, y en 1985 se hizo miembro titular de esto. También coordinó algunas áreas como Sociología Médica y Salud Pública. La doctora María Elena Ansúrez López ingresó a la Academia Nacional de Medicina en la sección de Gastroenterología, fue secretaria general, ahí están los años, pero además coordinó el área de Gastroenterología del Departamento de Medicina, mismo que ella presidió y después fue nombrada miembro titular. Ella fue una médica muy importante en el Comité Editorial de la Gaceta Médica de México. En algún momento que yo tuve la oportunidad de platicar con la doctora en el marco de algún congreso de la academia, yo le preguntaba que por qué no había intentado aspirar a la presidencia, porque ella era muy querida aquí, o sea, decía Emilio García Procel, como la doctora Ansúrez, no va a haber ni va a haber ninguna secretaria general. Y ella me fue muy sincera y me dijo que no, porque este era un medio de hombres, pero además se requería, eso sí me produjo mucha inquietud, cierto estatus social y económico para acceder. Entonces, pues no, pero así se veía entonces, ¿no? Y la doctora María de Lourdes Tamayo ingresó a la academia en 1996 en dermatología y ella ingresó durante la presidencia del doctor Pelayo Vilar Puch, presentando el trabajo que ahí se muestra. Posteriormente, Esther Margarita Casanueva realizó su solicitud ya más cercanamente, en el año 2003, y en mayo del mismo año el doctor García Procel le notificó la aceptación en la sección de nutriología del Departamento de Medicina, coordinó ese departamento. Este es el porcentaje de académicas y académicos durante la trayectoria desde 1957, en donde ingresa Rosario Barroso. Ustedes pueden ver tremendas distancias que hay, aunque tenemos algunos casos como cuando Carlos Campillo, que por ahí veo, fue presidente y fueron mitad y mitad, y en el siguiente año hubo un poco más de mujeres. De tal manera que aquí tenemos, seguimos viendo los años, aquí los seguimos viendo, y si ustedes se fijan, en 1994 son 50 y 50, que estoy hablando del doctor Campillo. Después continuó, pero en 2011 el 56.25 fueron académicas, o sea, dieron así olas, pues, últimamente empezamos a ser como mucho más proactivas las que estamos para invitar a quienes consideramos pertinente sometan su solicitud como académicas. Esto lo puse porque, para que quede aquí de constancia, quienes han ingresado a partir del año 2000, pues somos, ya se ven muchas, pero en realidad seguimos siendo muy pocas respecto a quienes son varones. mujeres, aquí tenemos, por ejemplo, algunas que se entusiasmaron mucho, como Tilia Perichardt, o como la doctora María del Rosario Morales, María Lucinda Aguirre, Adela Pontevin, o sea, de veras, Patty Clark, que está aquí, mujeres que son muy, muy, diría yo, entronas en su profesión y que merecen ser nombradas, ¿no? María Asunción Álvarez del Río, Aurora de la Peña, si podría yo pasarles esto, pero sí. Y esta gráfica que estamos haciendo, que es de la autoría de la doctora Hanna Robles, que es mi alumna de maestría y una servidora, es cómo ha sido, cómo se ha comportado el porcentaje de académicas versus los académicos, y ustedes ven que sólo en un punto ahí se unen. Y este es, pues, ya el comportamiento visto de otra manera más elegante y a la actualidad somos el 17%, o sea, que ha sido, apenas empezamos a empujar esto, ¿no? Bueno, ustedes saben que pasaron muchos años para que existiera la primera presidenta de la Academia Nacional de Medicina, se logró en un segundo intento, diez años después de haber mostrado que podía haber sido directora de un instituto, se me confirió este honor por mis padres, ¿no? Bueno, y del premio Rosario Barroso, quien lo recibió la primera vez, fue la doctora Telma Elena Canto de Setina, en donde el comité ad hoc, para ver a quién se le daba el premio, decidió que ella, que está en Mérida y recibe menos recursos para la investigación, lo ameritaba. Y fue extraordinario ver su reacción de ella y de su esposo, el doctor Cetina, que muchos conocen, fue de veras muy gratificante. Posteriormente, la doctora Volkov, bueno, ustedes saben que ella es una gran académica, profesora, recibió el premio. La doctora Esperanza Martínez Abundis, de Guadalajara, igualmente extraordinaria. Y la doctora María de los Ángeles Araceli Díaz Ruiz, fue quien lo recibió la última vez hasta ahora, hasta este año, que seguramente el comité tendrá que dilucidar. Y lo esperado es que haya muchas solicitudes para que se enriquezca esto cada vez más. Bueno, muchas gracias. Ahora le dejo la palabra a la doctora Guerrero.